Y hablamos con el técnico del Deportivo Independiente Medellín, Octavio Zambrano, quien tocó el tema de la posible salida de Hernán Pertuz. ¿Cuál es la verdad? Aquí nos las cuenta. Ante los rumores de la posible salida de Hernán Pertuz de Independiente Medellín al fútbol de la MLS, el técnico Octavio Zambrano salió al paso diciendo que desconoce el tema y que además le extrañaría si así fuera. Antes de hacer una contratación, como ha sucedido muchas veces con jugadores colombianos, me han llamado para preguntarme referencias sobre dicho jugador. Entonces, como eso no ha sucedido ahora, no le doy crédito a esta noticia. Por su parte, el médico de la institución Edgar Méndez explicó que la ausencia del zaguero central en el partido anterior se debió a un golpe que sufrió con su compañero Jorge Segura en un entrenamiento. Por prevención junto con el cuerpo técnico y con el mismo jugador, decidimos no tenerlo en cuenta para el partido del sábado, el domingo, perdón. Y en este momento está el manejo de fisioterapia de primera fase.